Intenté, lo quise, pero soy muy malo. Intenté mucho tiempo convenciendo a mi mamá para que me dejara entrar en la banda y en el último año me dejó ser batutera. Y me fue súper bien. Era una buena batutera. Sí. Cuando tenía, creo que eran 13 o 12 años, tocaba el tenor. Sí.